Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas Puentecito tendido sobre la herida de una quebrada Retoñan pensamientos tus maderos Se aferra el corazón a tus balaos tres Puentecito dormido y entre el murmullo de la querencia Abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas Puente de los suspiros quiero que guardes En tu grato silencio mi confidencia Es mi puente un poeta que me espera Con su quieta madera cada tarde Y suspira y suspiro Me recibe y le dejo Solo sobre su herida, su quebrada Y las viejas consejas van contando De la injusta distancia del amante Sus arrestos vencidos Vencidos por los ficus De enterradas raíces En su amada puentecito Dormido y entre el murmullo de la querencia Abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas Puente de los suspiros Quiero que guardes En tu grato silencio Mi confidencia En tu grato silencio Sampadam, sakadam Sakadam, turamdam Damtadam, turamdiam Sampadam, turamdiri Tidindindindiridiri Tandam, turamdampam Oh, oh, oh Y las viejas consejas van contando De la injusta distancia del amante Sus arrestos vencidos Vencidos por los ficus De enterradas raíces En su amada fuentecito Dormido y entre el murmullo de la querencia Abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas Fuente de los suspiros Quiero que guardes En tu grato silencio Mi confidencia